A mí la carterita más de una vez me la manotearon en la calle también, menos mal que no me pegaron, porque aparte de que le sacan lo que uno tiene, le pegan. Qué vergüenza, mira lo que llega, mira lo que llega, para sacar algunas monedas, porque uno se cansó de decir en las reuniones a la gente que no ponga monedas, pero por ahí le metían, por acá entre medios, miren, acá está el tirador, en esta parte de ahí, y por acá por un endigita le ponían monedito, billetito, a lo mejor algún sinvergüenza para sacarle el billete, pero qué vergüenza a lo que llegó Rafael. El señor está sacando más, porque ella mucho no entiende de tecnología, está sacando más mi foto y lo va a subir, lo sube el señor. Bien, bien, pero sí, sí, que lo sepa todo el mundo, sí, sí, bien, bien, bien para el señor.